Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor 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 Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor Él vive, 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 vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Él vive, Él vive, Él vive Jesús Así bien, a toda la audiencia, estamos nuevamente en nuestra jornada franciscana de estudio. El tema de hoy vamos a abordar la filosofía y la teología. Aportes significativos de lo que podemos llamar pensamiento franciscano o escuela franciscana. Hola, soy Fray Jesús Vicente, estoy desde Panizclahuaca, Oaxaca, región chatina. Les saludamos cordialmente con un paz y bien. Le damos la bienvenida al doctor Paniel Reyes Cárdenas. Agradecemos su participación y colaboración, haber aceptado esta invitación. Nos está acompañando desde Estados Unidos, está en Texas, así que un doble agradecimiento por este esfuerzo. Es doctor en teología y es muy versado en estos temas, es docente y también investigador. Pues muy buenas noches, paz y bien y adelante, doctor Paniel. Muchas gracias, Fray Jesús. Pues qué gusto poder estar con todos ustedes en esta jornada, que se ve que ha estado muy interesante. Y veo que me toca el tercer turno, ¿verdad? Después de Fray Antonio Huerta. Sí. Pues qué gusto, gracias por la invitación. Sí, como bien dices, me encuentro aquí en San Antonio, Texas. Yo, de hecho, bueno, déjame, perdón que corrija, pero tal vez es importante nada más para que nuestro público sepa. Que mi doctorado en realidad es en filosofía. Yo estudié mi licenciatura, maestría y doctorado en filosofía. Y además, pues hice estudios de teología en la orden franciscana, hace algún tiempo, obviamente, en la época en que nos conocimos, Fray Jesús. Y ahora estoy estudiando, bueno, soy profesor e investigador aquí en la Oblate School of Theology en San Antonio, Texas. Pero también soy estudiante del doctorado de espiritualidad cristiana y teología. Entonces, bueno, pues, dicen que, bueno, hay que estar un poquito loco para meterse en un segundo doctorado. Pero bueno, ya estamos viendo que sí es cierto lo que dicen. Pero bien feliz de estar con ustedes y, bueno, también muy contento de hablar del tema que me has invitado, que es hablar de las aportaciones de la tradición franciscana a la filosofía y la teología. Así es, pues, muchas gracias. Y, pues, podemos dar inicio al tema. Y, pues, a la mitad vamos a abrir el espacio, pues, para los comentarios y preguntas. Muy bien, y gracias también por la aclaración. Para conocerte mejor. Al contrario, al contrario, con mucho gusto. Bueno, pues, contarles que, fíjense, bueno, vamos a hablar, más o menos preparar esta charla pensando en hablar 15 minutos de la aportación franciscana a la teología y 15 minutos de la aportación franciscana a la filosofía. Voy a empezar con la teología. Ahora les platico un poco por qué, pero esto no significa que sean inconexas. Inconexas significa que, porque debemos pensar que en el mundo medieval la filosofía y teología estaban amalgamadas e interactuaban completamente. No había una concepción de la filosofía como una disciplina que no tuviera correlación con temas teológicos, ni tampoco había teología que no se hiciera con método filosófico. Entonces, la filosofía y la teología estaban profundamente co-implicadas. Y además, hemos de decir, incluso hay un elemento más que es muy importante para entender el pensamiento medieval porque la escuela de la tradición franciscana comenzó en el siglo XIII. Y, pues, el pensamiento medieval, todo el pensamiento medieval, incluyendo la tradición franciscana, es una interacción entre filosofía y teología, pero no solo entre estas dos disciplinas, sino también la tradición mística. Y esta tradición mística, pues, viene desde los padres de la iglesia y va tocando estas disciplinas de manera que, si quisiéramos pensar en la tradición franciscana, pues, habría como tres círculos que se tocan en el centro, ¿no? Un círculo que tiene que ver con la aportación franciscana al pensamiento. Otro círculo, digamos, otro conjunto, digamos, que tiene que ver con el pensamiento teológico. Y otro conjunto que tiene que ver con la espiritualidad franciscana, con la mística franciscana, ¿no? Con la aportación al misticismo cristiano, católico, medieval, y obviamente no solo medieval, sino que es que vive en nuestros días y ha formado una tradición profundamente sólida, ¿no? Que ha transformado a la iglesia en muchos sentidos. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues, podemos ir avanzando un poco, hablando un poco de, antes de hablar de las disciplinas de las que estamos mencionando, también tenemos que hablar un poco sobre la persona de San Francisco. ¿Quién fue San Francisco? Y así, bueno, pues, ustedes ya lo saben, pues, un importantísimo hombre sencillo del siglo XIII, finales del XI, digo, XII, principios del XIII, pues, que transformó la iglesia en medieval. ¿Y cómo la transformó? Pues, a través de su aportación a la vida cristiana entendida desde una radicalidad en el abrazar, llamar e interpretar el evangelio de Cristo. Por eso, en la Edad Media, los biógrafos de San Francisco y al mismo tiempo, mucha gente, incluso los papas de esa época, los pontífices de esa época, veían a San Francisco como alguien que había traído la persona y la presencia de Cristo a la Edad Media. Y por eso le llamaron Alter Cristo, el otro Cristo. Que en realidad, bueno, es como lo dicen los padres de la iglesia, ¿no? Desde San Ireneo, pero casi todos los padres de la iglesia toman esta idea de que todos nosotros estamos llamados a ser una encarnación de Cristo en el mundo en el que vivimos. Y San Francisco vivió esto con radicalidad evangélica y, por tanto, pues, fue reconocido como alguien que sí verdaderamente imprimió en su corazón y en su vida este amor al evangelio de Cristo y a Jesucristo mismo, y lo hizo de tan plástica y realmente, pues, que también quedó marcado con el milagro de las llagas, ¿no? Que obviamente marcó la traición franciscana y la mística franciscana profundamente como una mística de transformación interior y exterior en Cristo. Entonces, bueno, pues, eso es un... La persona de San Francisco, por tanto, es alguien muy importante para entender... para entender a la tradición franciscana y sus seguidores, pues, vieron en él una inspiración de... de seguimiento a la persona de Jesús a través de esta vida evangélica que él puso en pocas y sencillas palabras, como dice en su testamento, en la regla de la orden franciscana. Pero también hemos de decir que San Francisco tenía una visión muy universal de la vocación cristiana y, por tanto, este camino también lo abrió a la vida religiosa femenina a través de la persona de Santa Clara, quien fue una gran, importantísima, y probablemente la más fiel seguidora de San Francisco. Entonces, bueno, pues, también en los escritos de Santa Clara podemos encontrar esta frescura de la tradición que inspiró San Francisco y, bueno, pues, como todo mundo lo sabe, ¿no? La tradición franciscana está marcada por una libertad hacia los bienes materiales, ¿no? En función del amor, en función de la caridad y, por ello, se abraza a la pobreza, ¿no? Como un valor, ¿no? No porque, no la pobreza en el sentido del empobrecimiento injusto, sino la pobreza en el sentido de reconocer que la única riqueza que tenemos viene de Dios y nosotros solo estamos aquí en el mundo para administrar estos bienes que Dios nos ha dado y servirnos unos a otros con estos bienes. Bueno, también, como lo hemos dicho, bueno, San Francisco pensó en la vida laical y, pues, también creó, como lo era popular en muchas de las órdenes mendicantes medievales, una tercera orden, es decir, una orden que permitiera que en la vida laical estos mismos valores de la tradición franciscana, de la tradición evangélica, de los hermanos menores y las hermanas de la orden de Santa Clara también pudieran vivirse en la vida laical y, bueno, pues, también ha habido grandes, grandes laicos franciscanos que han transformado la historia humana y, de hecho, han sido fermentos de transformación social y política, ¿no? Por ejemplo, pensemos en uno de los más grandes santos de la tercera orden franciscana que es San Luis Rey de Francia, ¿no? Todo lo que él hizo para transformar el Estado, el reino francés, en un reino justo, en un reino que defendiera los valores de la cristiandad y, bueno, el mismo Luis Rey de Francia, pues, trató de apoyar las cruzadas, ¿no? Claro, hoy por hoy diríamos que las cruzadas, bueno, pues, son un tema difícil porque, pues, decimos, bueno, es como defender el evangelio con la guerra, pero en esa época, pues, era, a través, era, para ellos era una manera, un recurso para tratar de recuperar los lugares santos y permitir a los peregrinos volver a la Tierra Santa y, sin embargo, a pesar de que las cruzadas no tuvieron el éxito esperado, pues, la cruzada pacífica de San Francisco sí lo tuvo, ¿no? Y fue gracias a San Francisco que se recuperaron los santos, la visita a los santos yugares, ¿no? Con la visita de San Francisco a la Tierra Santa y en esa época, pues, al sultán Melec el Camel, ¿no? Que fue quien, pues, quien permitió a los, a los católicos y a los ortodoxos volver a visitar los santos yugares. Entonces, pues, la Tercera Orden también ha hecho gran fermento de transformación social, política, y, bueno, incluso eclesial, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en México y en toda Latinoamérica, y esto también es verdad para aquí, para la Iglesia en Estados Unidos, la presencia de la Tercera Orden Franciscana ha penetrado la vida eclesial en muchos niveles, incluso en el nivel diocesano. Por ejemplo, en México no es, no es improbable encontrar que en algunas épocas todos los seminaristas se volvían terciarios franciscanos, ¿no? En alguna diócesis, ¿no? Y, bueno, pues, todavía encontramos que muchos grandes sacerdotes diosesanos que han dejado marca de fidelidad al evangelio, pues, también lo han hecho de su inspiración franciscana. Y, bueno, se me viene a la mente un ejemplo muy bello que es el de en México, en Veracruz, ¿no? Pues, San Rafael Guizar y Valencia, que también era terciario franciscano y verdaderamente vivía una pobreza y sencillez, pues, propiamente franciscana desde su vida episcopal. Bueno, pues, ahí tienen ustedes un gran espectro así como de quién fue San Francisco, qué es la orden franciscana, qué es la tradición franciscana, pero ahora vamos a hablar un poco de su impacto en la teología y en la filosofía. Primero hablemos de la teología, pues, sabemos que la teología católica ha sido profundamente influenciada sobre todo a partir de la escolástica por la, por el pensamiento franciscano. Y, bueno, pues, destacados pensadores franciscanos en el ámbito filosófico y teológico, pues, son San Buenaventura, San Antonio de Padua, San, San, San Bernardino de Siena, el beato Juan Duns Escoto, obviamente, que no puede olvidarse y otras figuras menos conocidas, pero igualmente muy importantes, como por ejemplo el franciscano medieval Walter Chatton, que era un defensor del pensamiento de Escoto en contra de uno de sus hermanos de convento, que también era un gran pensador franciscano, que fue Guillermo de Oca. O sea, ahí tienen ustedes, por ejemplo, algunos de estos nombres que son, pues, muy interesantes porque, porque cada uno de estos pensadores, pues, aportó en alguna cierta dimensión a la teología católica, ¿no? Por ejemplo, pensemos en San Antonio de Padua, que vivió más o menos, San Antonio de Lisboa, como se le conoce en su tierra natal, en Lisboa, San Antonio, pues fue un hombre que supo con mucha sabiduría impregnar de fervor evangélico el conocimiento de la escritura, lo hizo asequible a través de sus sermones pues a la comunidad, a la gran comunidad laica del mundo medieval, lo cual era muy inusual en la época porque en la época era muy inusual que las personas tuvieran conocimiento de los textos bíblicos, pero decían cuando lo canonizaron que, decía el Papa Gregorio IX cuando lo canonizó, que si hubiéramos, si se perdieran las escrituras, le podríamos pedir a San Antonio de Padua que nos las reescriba porque se las había de memoria. Entonces, bueno, pues ahí tienen este gran afecto a la escritura, por ejemplo, representado en la persona de San Antonio de Padua. Ahora bien, muchas de las intuiciones de San Francisco, mucha de la espiritualidad de San Francisco, mucho de su carisma transformador, lleno del evangelio, pues quedó formulado de manera filosófica, en diálogo con la filosofía de la época, gracias a un gran pensador que fue San Buenaventura de Baño Orello. Y bueno, por solo ponerles un ejemplo, pues San Buenaventura, enfatizó profundamente la mística franciscana, de tal manera que reconoció en la persona de San Francisco un ejemplo del itinerario de la mente hacia Dios, un ejemplo también de la triple vía de encuentro con Dios, una mística basada en una vía purgativa, una vía especulativa y finalmente una vía afectiva, o la vía de la belleza, como se le llamaba en la época, la vía pulcritudines. Entonces, San Buenaventura rescata y sistematiza esta espiritualidad de San Francisco y por ello a San Buenaventura que estaba tan, que tenía tan profundamente marcado en su persona la admiración a San Francisco llamándole el seráfico padre, se le llamaba seráfico padre porque justo en la ocasión en que recibió los estigmas según la tradición del hermano León que fue el testigo de estos eventos pues fue un serafí Cristo en forma de serafín que imprimió las llagas a San Francisco una experiencia mística pues especial y gracias a esta visión digamos seráfica pues todo lo que tiene que ver con el espíritu franciscano se ha llamado seráfico y bueno y San Buenaventura que sistematizó esto de tal manera que lo puso como un itinerario espiritual de encuentro con Dios lo puso en términos de de una elevación hacia los serafí curiosamente y esto es muy interesante si uno consulta una obra muy muy influyente en la edad media pero que es de la época patrística que son la teología mística y la jerarquía celeste y eclesiástica de Dionisio el Areopajita o bueno que ahora decimos pseudo Dionisio el Areopajita pero si uno la consulta uno se da cuenta que en el nivel más alto de contemplación de la realidad divina inefable quienes están más cerca de del ser divino o de la esencia divina que es innombrable indescribible bueno pues son los serafines y los serafines se describen justo como teniendo estas seis alas dos alas para dos alas para elevarse dos alas para cubrirse los pies y dos alas para cubrirse el rostro porque nadie puede ver a Dios de frente ni siquiera los serafines entonces son un símbolo de la elevación mística del corazón de la mente y de todo nuestro ser a Dios y incluso en hebreo la palabra serafín viene del del hebreo saraf que significa estar encendido ¿no? en fuego entonces pues la vida seráfica significa eso estar encendidos en fuego de amor divino en llama de amor divina y justo así le llamó Samuel Aventura uno de sus tratados místicos se llama de triple chivía o sea la vía triple para llegar a Dios seu en latín significa o o de otro título alternativo incendium amoris que significa incendio de amor bueno ahí para que ustedes vean la gran aportación a la teología mística de la tradición franciscana pues está perfectamente representada por San Buenaventura pero en general la tradición franciscana también se caracteriza por un énfasis en la encarnación en el gran misterio de la encarnación es decir los dos más centrales misterios de la fe como lo decimos en el que Dios se hizo hombre y además entre esta segunda persona la trinidad entregó su vida por nosotros y venció la muerte con su muerte ¿no? pues el misterio de la encarnación y el misterio pascual son los dos y sagra en los que nuestra fe pues descansa ¿no? la fe cristiana y la tradición franciscana justo porque en la época de San Francisco había la tentación de algunos grupos que querían negar espiritualizar la encarnación y negarla espiritualizar a la persona de Cristo y decir no Dios no se pudo encarnar porque Dios es infinito y por tanto negaban la encarnación entonces San Francisco para enfatizar la encarnación no hizo grandes disputas teológicas pero sino que enfatizó los símbolos con los que nosotros en la fe reconocemos la encarnación de Cristo y entre ellos pues nos dejó por ejemplo la gran tradición del pesebre en Navidad ¿no? del nacimiento pues el nacimiento justamente lo hizo San Francisco para enfatizar el misterio de la encarnación y una de las de las características de la teología franciscana que enfatiza en la encarnación enfatiza que la encarnación no es fruto del pecado es decir porque Adán y Eva pecaron y la humanidad estaba caída entonces por ello es que Dios se encarnó sino que la traición franciscana dice que Dios es un amor tan infinito y tan que se sale de sí mismo de que se desborda de sí mismo que la encarnación no es hubiera o no hubiera habido pecado pues la encarnación hubiera pasado por el solo hecho de que Dios nos ha amado con un amor eterno e infinito y pues por esta razón la encarnación con o sin pecado es parte de este de esta manifestación del infinito amor de Dios y esto se llama esto se llama en términos teológicos cuando uno dice bueno la encarnación sucedió porque porque las cosas no salieron bien los seres humanos caímos en el pecado y por tanto Dios tuvo que venir a reparar el daño bueno esa esa manera de concebir la encarnación se llama teología infralapsaria y la teología franciscana no es infralapsaria sino es supralapsaria y qué significa supralapsaria pues que dice que la culpa del pecado no fue no fue la razón por la que Dios encarnó sí es decir la reparación del pecado no es la razón por la que Dios encarnó la razón por la que Dios encarnó es por su amor infinito y eterno y va más allá de la culpa del pecado por tanto aún incluso este el misterio pascual del Señor no es otra cosa sino la la conclusión natural del amor que este manifiesta en la encarnación por tanto tanto la encarnación como el misterio pascual de Cristo son uno y el mismo misterio de amor de Dios esta es una de las grandes aportaciones franciscanas a la teología medieval otra aportación muy importante tiene que ver con la teología de la naturaleza es decir que Dios encuentra ha dejado Dios la causa eficiente y final de usando términos aristotélicos causa eficiente y final del mundo el mundo es causado por Dios y el mundo está dirigido en sus causas hacia Dios bueno pues por tanto si Dios es la causa y el fin de la creación aunque distinto tanto en origen como en fin a la creación porque Dios es independiente de lo creado no es uno con lo creado dejó sus semillas del verbo en todo aquello que ha creado dejó sus signos de amor por tanto la teología franciscana también tiene que ver con una semiótica de la naturaleza en otras palabras que Dios dejó los signos de su ser en lo que él creó y por tanto este amor de San Francisco en la naturaleza que 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 bueno por el cual San Juan Pablo II lo proclamó patrono de la ecología pues este amor a la naturaleza expresado teológicamente es una teología de la presencia de Dios en su creación es una teología de los signos de Dios en su creación una teología de las señales que Dios dejó del verbo en lo creado y esto pues sería una semiótica teológica ¿no? esa es otra de las grandes digamos aportaciones franciscanas a la teología ¿no? esa ecología y cuidado de la creación no son como cosas alternativas sino son consecuencias naturales de amar a Dios en lo que él ha creado y respetar lo que él ha creado hay un gran énfasis entonces de la teología franciscana en la presencia de Dios en la naturaleza y por tanto también en el cuidado de ello finalmente la teología de la alegría y del diálogo ¿no? es otro otra otra importante herencia de franciscanismo a la teología ¿por qué? pues porque el encuentro con el otro y el ser trabajadores por la paz son valores que San Francisco tomó muy en serio y que la teología franciscana formuló en términos de un itinerario de diálogo con las distintas tradiciones de pensamiento y religiosas incluso por tanto siempre en el ecumenismo católico pues el franciscanismo siempre ha tenido una presencia fuerte ¿no? ahí están algunas líneas importantes de la de la teología franciscana ya no ya me di cuenta que ya me pasé un poquito del tiempo entonces voy a decir muy brevemente algunas aportaciones de la filosofía franciscana en la edad media pues decíamos figuras como San Buenaventura y el beato Dunces Cotto Juan Dunces Cotto desarrollaron pues una filosofía escolástica que combina la fe cristiana con la razón o sea que utiliza la razón más la filosofía más sofisticada y la lógica de esta filosofía más sofisticada para dar razón de nuestra fe como dice la primera carta de Pedro y por ello hay grandes aportaciones del franciscanismo a las áreas filosóficas llamadas la metafísica la epistemología y la ética en la metafísica pues hay un gran valor a la filosofía de la naturaleza por las razones que dijimos en la teología también en la epistemología pues una de las grandes influencias de la tradición franciscana a la epistemología a la teoría del conocimiento es reconocer el conocimiento como afección a ver aquí esto lo voy a explicar muy brevemente pero sí es muy importante para entender la tradición franciscana el conocimiento no es simplemente el encuentro intelectual con ideas sino es un acto de la voluntad que se expresa en el intelecto en otras palabras cuando yo conozco algo o quiero o deseo conocer algo estoy mostrando mi afección hacia ese objeto si yo quiero conocer la verdad dice la tradición franciscana que tengo que amar la verdad para conocer ¿se entiende esto? espero que se entienda es una de las grandes aportaciones de la tradición franciscana el conocimiento nace y se y se convierte en amor o sea el primer conocimiento no solo es un acto del intelecto sino también es un acto de la voluntad que ama aquel objeto que quiere conocer y por tanto el primer objeto de nuestro conocimiento es Dios pero también querer conocer a la humanidad querer entenderla es un acto de amor a la humanidad por tanto es un acto de servicio también por tanto conocer la vida intelectual es un servicio a la humanidad fíjense que importante Giro dio la tradición franciscana en eso y bueno pues digamos que perdón voy a silenciar aquí digamos que la tradición franciscana se caracteriza por este importante Giro en la epistemología y finalmente en la ética otra disciplina otra disciplina importante en la filosofía la aportación franciscana tiene que ver con un desarrollo una teoría de la voluntad sobre todo de la voluntad como una capacidad que Dios nos ha dado para interactuar con el plan de Dios hacia nosotros entonces la importancia de la de la de la filosofía franciscana en el término en el tema de la ética es que Dios a través de nuestra voluntad nos ha dado la capacidad de amar y servir a los demás y esto no significa que nosotros estemos que 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 el bien venga de nosotros sino que estamos colaborando con y esta colaboración en la tradición griega antigua de la filosofía y teología cristiana se llama sinergia sinergia significa que energía en griego significa actuar entonces cuando yo dejo que Dios actúe a través de mí yo estoy permitiendo la a ser instrumento de Dios y en ese en ese permitir la acción divina de la gracia está lo que llamamos la sinergia esto es muy interesante porque la tradición franciscana en este sentido se distingue muy radicalmente de la tradición protestante la tradición protestante de Lutero y de Calvino por ejemplo enfatizan enfatizan que nosotros no podemos por nuestra voluntad hacer nada bueno sino que de nosotros solo viene el mal el pecado y la tradición franciscana dice eso no es el caso a pesar de que el pecado nos ha limitado nuestra libertad Dios no ha permitido que nuestra voluntad quede anulada sino que aunque es débil está fortalecida por la gracia y bueno pues esta es la idea de la sinergia en la que la tradición franciscana conecta con la con la con la filosofía cristiana antigua de los padres de la iglesia especialmente los padres de la tradición griega bueno pues ahí tienen ustedes un panorama muy amplio obviamente pero muy interesante pienso yo de estas grandes aportaciones de la tradición franciscana a la filosofía a la teología y el pensamiento muy bien muy interesante y vamos a ver este reacciones y comentarios a ver Josué si tienes algo por allí aquí estaba yo revisando ahorita pero todavía no hay algún comentario propiamente aquí lo que se hizo son reacciones es así hay que decir que hay espectadores aquí en las redes sociales aquí revisando y pues a lo mejor ahorita si todavía podemos hacer algún comentario más de lo que ya se ha dicho ahorita o aumentar un poquito más la exposición si hubiese otro bloque será interesante para dar oportunidad a quienes están revisando viendo la transmisión aquí dice bueno aquí ya empezaron a comentar en la página de San Francisco dice maravillosa exposición a mí me interesa la obra de Pierre Pierre de Jean Olivier y se puede decir algo así al respecto claro claro sí claro un importante fíjense que ese es un personaje muy interesante de los primeros este de los primeros pensadores de la tradición franciscana pues está bueno nos lo pusieron allí en el diálogo nuestro amable colaborador o colaboradora nos puso el nombre en francés pero en realidad es Pedro Juan Olivi traducido al castellano que era un profesor en la universidad de Oxford y después fue un instructor de uno de los primeros estudios donde estudiaban los frayles franciscanos y él inicialmente no era frayle franciscano pero después le agradó la convivencia con los frayles y se volvió frayle lo mismo que pasó con otro de los grandes maestros medievales franciscanos fue Alejandro de Ález fueron Pedro Juan Olivi fue si recuerdo bien fue el primer profesor franciscano en Oxford mientras que Alejandro de Ález fue el primer profesor franciscano en París que eran los dos centros intelectuales más importantes de la teología en la época siguen siendo grandes centros importantes pero en esa época eran los más bueno París era el centro más importante de estudio teológico entonces la influencia de Pedro Juan Olivi pues justo va en la dirección de el reconocimiento del valor de la voluntad es uno de los temas que él también reconoce una filosofía y teología de la naturaleza como un como un reflejo de la de la bondad divina y bueno pues Pedro Juan Olivi también trató el tema de la de la voluntad como como principal potencia del alma recordemos que en esa época se consideraba gracias a a una combinación de la de la antropología filosófica de San Agustín que nos decía que el alma tiene tres dimensiones una dimensión intelectual una dimensión activa que es la voluntad y una dimensión estimativa o afectiva que él que para San San Agustín él llamó la memoria y en la época medieval pues este la voluntad la la el memoria entendimiento y voluntad se consideraban tres potencias del alma utilizando el lenguaje aristotélico de el acto y la potencia es decir tres capacidades fundamentales del alma ¿no? de la vida del del principio de vida de cada uno de nosotros de lo que nos hace no ser nosotros mismos entonces Pedro Juan Olivi descansó mucho de su pensamiento en la idea de que la voluntad era como nuestra principal actividad performativa que nos hacía ser pensó perfecto también aquí este dice se llama aquí el que pregunta Fernando Barajas también continúa diciendo ¿por qué piensa que hay tan poca difusión del pensamiento de Olivi en español? pues bueno es una en realidad lo que se puede decir de Olivi se puede decir de grandes maestros medievales ¿no? son poco conocidos en el mundo hispano también en el mundo inglés ¿no? este porque pues es un poquito triste pero es verdad que la tradición franciscana que es tan rica no siempre ha sido valorada por aquellos que son los herederos que somos los herederos intelectuales y espirituales de de San Francisco ¿no? o sea bueno yo no soy fraile franciscano ni soy de la tercera orden pero me gusta llamarme de la cuarta orden como muchas personas que son afines y efectivamente unidas a San Francisco a través del afecto pero muchas veces pasa eso que la pues la orden franciscana la segunda la primera segunda tercera orden a veces pensamos nos sucede los herederos espirituales piensan que el la que que basta con 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 apreciar la figura de San Francisco y y no siempre piensan que eso va acompañado o pensamos que eso va acompañado de conocer los grandes aportes a la tradición intelectual pero como decíamos la escuela franciscana valora el conocimiento porque lo valora como un acto de amor entonces este a veces nos falta amar nuestra tradición y amar significa conocerla excelente y y y de alguna otra forma aquí bueno aquí también ponen dice que buena explicación muchas gracias que Dios los bendiga rosa cruz pérez dice gracias hermanito dice mapia guilar valencia muy interesante muchas gracias y siguen aquí los los comentarios a ver bueno mientras tanto pues seguimos este pues hablando también de personajes a lo mejor un poquito olvidados quiero rescatar la figura de de Ramón Lul que también da otro aporte si a pues al al pensamiento franciscano también de su tiempo que nos puede decir este panía de Ramón Lul que por cierto terciario ¿verdad? tercera orden también claro justamente fíjate que que bueno que lo mencionas por ahí Jesús porque pues Ramón Lul es un es un pensador increíble poco valorado porque no en su tiempo aunque él aplicó y y persiguió un trabajo en la Universidad de París su pensamiento era demasiado adelantado a su tiempo probablemente fue poco entendido él es uno de los grandes padres de la lógica y en cierto modo uno de los padres de las matemáticas y combinatorias y de la inteligencia artificial en el sentido de la de la programación computacional ¿no? ¿por qué? porque porque su propuesta de una matesis universal es decir como un pensamiento lógico universal es fue fue pues y completamente inusual en su época pero fue un gran visionario un gran visionario y bueno también un gran representante de esta idea de la idea franciscana de que el conocimiento es amor porque además el propósito de esta fíjense qué interesante ¿no? tenemos a Francis Bacon que decía conocer es poder ¿no? es decir el conocimiento como un medio de controlar mientras que la tradición franciscana dice conocer es amar y servir ¿no? qué diferente perspectiva ¿no? y Ramón Lul su idea de crear una especie de sistema de conocimiento universal era para servir ¿no? con esta idea de servir y amar y poder servir a través del conocimiento y de y de la primera idea de una máquina enciclopédica ¿no? que estuviera en función del servicio de la sociedad ¿no? entonces bueno pues incluso Ramón Lul qué bueno que fue mencionado por Jesús porque Ramón Lul también entre una de sus grandes aportaciones está la gran necesidad de imbuir de ética el a la a los sistemas de inteligencia artificial ¿no? porque justo él fue el primer visionario incluso tiene su propia propuesta de cómo hacer una inteligencia mecanizada artificialmente lógicamente pero con la visión del servicio ¿no? y bueno pues hoy en día que tanto hablamos de bueno que es tan tan viva está la la importancia y el boom de las de los programas de inteligencia artificial que están exponencialmente volviéndose cada vez más interesantes y al mismo tiempo pues pues con muchos retos éticos bueno pues ese principio luliano de que la hematesis universal la arte combinatoria o en otras palabras el arte la inteligencia computacional está al servicio del bien ¿no? y de la verdad entonces bueno pues hoy por hoy yo creo que es una de las figuras que hay que recuperar con gran fuerza y pues y bueno ya una inquietud que yo tengo es que se podría decir que el pensamiento o el soporte plataforma franciscana todavía sigue actual pero años atrás propició crear o proyectar un proyecto de fraternidad universal que a lo mejor algún estado en composición o creación lo retomó pero lo lo desvío ajá entonces bueno en concreto me estoy refiriendo a la revolución francesa ah ok 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 pues sí bueno la revolución francesa en realidad es compleja porque en realidad es un fruto pues del como el fruto más drástico de la de la transformación propia de la de la modernidad del pensamiento síntesis medieval a la cual pues el pensamiento franciscano pertenece como su conexión este con ciertos ideales que en realidad también están en la tradición franciscana pero que se volvieron demasiado individualizados en la modernidad por ejemplo pues en la modernidad se negó que la fe tuviera valor frente a la razón por ejemplo entonces un grupo importante de revolucionarios por ejemplo después de la época del terror en Francia los llamados jacobinos que por cierto esos jacobinos eran a su vez los apodaron por 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 disfrazarse en alguna ocasión de franciscanos pero no tenían mucho que ver con lo con el espíritu franciscano pero bueno el 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 la un grupo después de la época del terror y un poquito antes de la época de de Napoleón Bonaparte pues hicieron este templo a la diosa razón ¿no? y por ejemplo entre otras cosas pues profanaron la la catedral de Notre Dame poniendo a la diosa razón ¿no? entonces bueno pues esto son justo los extremos que se a los que se a los que se llevó cierta como radicalización de la modernidad y muchos de sus legítimos valores desafortunadamente se exageran y una de las grandes aportaciones del pensamiento medieval es una síntesis ¿no? en la que la fe y la razón como decía Juan Pablo II son dos a las que nos nos elevan la mente ¿no? y bueno pues en el mundo postmoderno yo creo que el pensamiento franciscano como el pensamiento cristiano en general es capaz de volver a dar esperanza a través de una nueva síntesis ¿no? no exactamente igual a la medieval obviamente pero pero si es necesario retomar ciertos valores que pues que eran el patrimonio común del pensamiento medieval sí así es sí pues encontramos vigentes estos valores del cristianismo obviamente pero también desde ese aporte franciscano sí esperemos que tengamos esa capacidad de recepción también para poderlo vivir actualizar aquí en nuestro escenario histórico José ¿hay algún otro comentario más? sí este hay un par todavía por aquí igual dice en el ámbito de la formación humana ¿cómo podríamos recuperar la tradición filosófica franciscana en nuestro tiempo para pensar los procesos educativos así como que un enfoque más pedagógico franciscano creo que va por ahí la pregunta bueno aquí hay mucho que decir pero creo que el tiempo tampoco nos está a nuestro lado entonces voy a tratar de de resumir un poquito mi respuesta pero la idea es justo esa de que el conocimiento es un servicio y pues una manera de servir y amar es enseñar al que no sabe no es una fundamental obra de de amor y de caridad ¿no? como lo tenemos en el desde lo más básico en el catecismo pues eso es un en el espíritu franciscano está muy vivo ¿no? y la pedagogía franciscana es una pedagogía de del encuentro del acompañamiento ¿no? eso es lo que lo que nos muestra San Francisco con este énfasis en la encarnación de Cristo ¿no? la la encarnación en las distintas del evangelio en todas las realidades humanas ¿no? incluso pues y la educación es una de las realidades más importantes en la vida humana y sin duda debe ir acompañada de esta vocación de amor servicio y acompañamiento encuentro como lo hizo San Francisco y y la y los grandes de la tradición excelente y hay otra pregunta que hacen por aquí a ver esto estoy aquí revisando que igual decía que a ver esto es en la página aquí está por favor dice que el libro recomienda para profundizar sobre el pensamiento franciscano bueno hay 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 muchos libros muy buenos sobre los grandes pensadores franciscanos en particular gran autor de pensamiento gran autoridad del pensamiento medieval que ha escrito sobre dos grandes pues los grandes pensadores franciscanos es el el pensador francés Etienne Gilson ¿no? Etienne Gilson por ejemplo tiene un excelente libro sobre la buena aventura y otro excelente libro sobre Juan de Uncescoto una gran es un gran es un pensador tomista es decir de la tradición de Santo Tomás de Aquino la tradición dominica pero eso no le impide apreciar el gran valor del pensamiento franciscano y bueno es uno de los más grandes de las mejores síntesis ¿no? y están publicados en castellano lo cual pues así son clásicos ¿no? del estudio ahora más reciente la editorial la BAC la Biblioteca de Autores Cristianos tiene dos volúmenes editados por José Antonio Merino que es un fraile que trabaja en la Universidad Antoniana en Roma fraile español que bueno ha coordinado dos obras muy centrales que son el manual de teología franciscana y el manual de filosofía franciscana de la BAC que son algo voluminosos pero no son difíciles de leer la verdad son grandes introducciones a los pensadores franciscanos que yo creo que y que además y ya para no alargarme demasiado y además en cada capítulo tienen recomendaciones para leer más profundamente cada tema perfecto a ver déjenme revisar a ver si aquí quedó bien y si así es perfecto pues son todos los comentarios hay algo que no sé si el tiempo no lo permite todavía que me llamó mucho la atención ahorita aquí en la exposición y ciertamente uno a lo mejor porque como podríamos en el ámbito del vamos a decirlo así de la doctrina oficial de la iglesia sobre todo el catecismo recupera mucho la corriente aristotélico otomista como se ha dicho sin embargo me llamó la atención esta distinción precisamente en que la encarnación de Jesús no se da pues por el pecados en la corriente franciscana se acentúa mucho la cuestión del amor o sea la teología cordis que se habla y me vuelvo otra vez a recuperar la atención porque precisamente cuando uno lee pues a los franciscanos uno se queda con eso como que quiere uno escuchar pues no que digan y por el pecado o sea y por así es entonces este así queda bueno pues no sé por ahí es lo que me llamó la atención de esta excelente excelente observación lo que llamas teología cordis pues es justamente esta vivacidad de la voluntad y la afección en el conocimiento y además el énfasis en el corazón como un órgano de integración humana pues es también muy muy propio del mismo San Francisco si uno lee los escritos de San Francisco muchas de las imágenes de esta teología que corporiza el amor divino que además tiene esta integración entre cuerpo y espíritu alma y espíritu sin dualismos sino como una visión integral del ser humano pues tiene una gran centralidad en el corazón como símbolo de la unidad humana bueno pues doctor paníl muchas gracias sabemos que el tiempo apremia y pues hay otras actividades por allá también hasta texas muchas gracias también ya me están sacando de aquí del edificio entonces por eso también pero ha sido un gusto compartir con usted sí muchas gracias ya muchísimas bueno y la jornada franciscana de estudio la provincia franciscana del santo evangelio de méxico y la arquitectura de antequera oaxaca el presente reconocimiento al doctor paniel rayes cárdenas por su distinguida participación como ponente invitado en el ciclo de conferencias jornada franciscana de estudio en el marco de los 500 años de presencia franciscana en méxico pues nuevamente nuestro sincero agradecimiento y gracias a la audiencia y el próximo viernes estaremos con otro tema también interesante desde el punto de vista histórico que descansen muy buenas noches gracias a jose gracias doctor paniel y paz y bien muchas gracias fin de la transmisión paz y bien buenas noches